Lo que aún me pasma es que hayas guardado el secreto todas estas horas sin que haya notado lo más mínimo. Las mujeres somos más ladinas de lo que crees, cariño. Ya lo veo. Y los hombres bastante cegatos. He disimulado mejor que cualquier gran actriz. Todo ha sido tan inesperado que... que aún me cuesta creerlo. Habrás de empezar a hacerlo. Dentro de unos meses vas a ser padre y te quiero bien preparado para ello. Padre. Habré de ser para esa criatura lo que yo nunca tuve, un buen padre. Me hace tan feliz. No le dejaré solo nunca, nunca. Serás el mejor padre que haya en la Tierra. Se podrá sentir ya su latir. Quita, tonto, que aún es demasiado pronto. Me haría ilusión escucharlo. En la barriga de las lobas y de las ovejas, los cachorrillos se sienten. A las mujeres somos harto distintas. Hay niños que no se les siente mover ni el día antes de su nacimiento. Cuando vivía en el bosque vine a hacer a todo tipo de animales. Ciervos, jabalíes, liebres... Incluso vi parir una zorra, que no es cosa fácil. Cada vez que lo veía, me parecía algo único. Milagroso. Vaya compañeros de preñez me estás citando. Lo que te quiero decir es que cuando vi venir al mundo aquellos animales me causó una gran emoción. Y si el ver nacer aquellos animales me maravilló, ¿qué no sentiré cuando el que venga al mundo sea mi propio hijo? Amor. Mucho amor es lo que vas a sentir. Un amor desbordante. Amor.